¿Qué tenemos en mente? ¿Novedades para el 2012? Bueno, para el 2012 viene un Anthony cargado de mucha energía, con producción nueva, llamada Anthony Versatile, de la cual ya escogí mi primer sencillo que se llama Mientes también, que espero lo estén disfrutando pronto por aquí. ¿A nivel de España has tenido mucha aceptación de parte de la comunidad latina y de los españoles también? Claro que sí, gracias a Dios, muy buena aceptación. Tengo la invitación ahora para estar el 20 de julio en las fiestas patrias de Colombia, así que espero poder traer todo mi grupo y poder mostrar todo mi show. Ahora eso demuestra indudablemente que la cultura latina una vez más se impone aquí en Europa. Totalmente, gracias a Dios. Muchos artistas han abierto la puerta para que los que venimos ahí atrás vayamos entrando poco a poco. ¿Un mensaje para nuestra gente latina? Bueno, un mensaje, un saludo bien especial de parte de Anthony. Fuerte abrazo, Dios los bendiga y sigan aquí. Cántame un pedacito de algo. ¿Qué es lo que tú canta? Un pedacito ahí. Digo que no se me traba la lengua, no se me traba la lengua, no se me traba la lengua, mira que ya no se me traba la lengua, la pongo para arriba y no se me traba la pongo para abajo y no se me traba la pongo en un lado y no se me traba la pongo para el otro y no se me traba la pongo para afuera y no se me traba la pongo para adentro y no se me traba como 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 crees que la pongo me tiene que funcionar. Este es Anthony rapeando otra vez. Quédate aquí en Latina TV y ¡pua! Ya sabes cómo es. Respect. Respect. Gracias por ver el video